pero esto sí es el colmo échense este play como dijera Pepito Felipe Sarduy Carrillo será el director del equipo Camagüey en la 51 serie nacional de béisbol que comenzará en el mes de noviembre próximo han anunciado en la ciudad de Camagüey el 19 de agosto en conferencia de prensa el manager resaltó la calidad de los jugadores que conformarán la novena camagüeyana las cuales en su mayoría integraron equipos Cuba en otras edades manifestó que junto al entrenamiento se realizará un fuerte trabajo psicológico para potenciar empeños mayores Sarduy señaló que los resultados se evidenciarán en la medida temporada béisbolera donde se buscará clasificar y no ascender uno o dos puestos en la tabla de posiciones bueno, todos saben quién es Felipe Sarduy bueno, la gente de la esquina caliente, el banquito está igualito la curvita del casino y los que miran noticiero nacional deportivo en vez de la mesa redonda pero, para aclaración Sarduy es un jugador de las series nacionales y ha hecho equipo Cuba y es un reconocido pelotero ya viejo cubano él tendrá a su cargo en conjunto con una edad promedio de 23 años completarán ese equipo que trabajará con el inflamante y aguerrido equipo de Camagüey el cuerpo técnico lo completa Roberto Montero que es cargado del entrenamiento Ernesto del Río en el picheo Humberto Bravo atiende a los jugadores de cuadro Omar Sánchez a los jardineros Lionel Moa en el bateo para ver si dan con el palito a la pelotica y Angelino será el preparador físico del equipo hasta ahí todo muy bien pero oigan esto señoras y señores camagüeyanos están embarcando y no me digan que no no me digan que no Armando Ferrer informó además un momentito Armando Ferrer es el director del INDER en Camagüey o sea el director provincial de deportes Armando Ferrer informó además que el equipo tendrá como apodo deportivo tan taran tan los toros de la llanura y su mascota estará lista al comenzar la próxima serie Felipe está jodido vaya me da ganas de llorar tú te imaginas un jueguito con Villaclara 3 a 2 tu picheo en el montículo y de allá de las graditas los hinchas de Villaclara que empiecen a hacer no será fácil será dura la próxima 51 serie para Camagüeyas Armandito mijo ¿cuál fue el problema? te levantaste mal ese día tú no les podías haber puesto los tinajones viajeros no sé las cañitas flaquitas el llano insurgente pero como tú hasta ya era solitario papá le podías haber puesto ¿cómo se te ocurren los toros de la llanura? nosotros somos cubanos además yo te voy a aclarar una cosa yo te voy a aclarar una cosa que no hay un hombre no de Camagüey de Cuba entera que tú le digas toro y no te dé una galleta yo pienso que el equipo de Camagüey este año compañeras y compañeros aficionados ganarán la mayor cantidad de juegos por fajazón de todo el campeonato y he dicho buenas tardes adiós Armandito ¿has acabado con el equipito?